La Hacienda no ha sido bien visto en el país. Esto por los antecedentes que tiene el funcionario en cuanto al manejo de esa cartera. Según los analistas, señalan que la desigualdad puede crecer en el país. Entre los años 2003 y 2007, durante el gobierno de Álvaro Uribe, Alberto Carrasquilla, nuevo ministro de Hacienda, estuvo en esa cartera, en la cual le eliminó el impuesto de remesas a las transnacionales, tributo que debían pagar cuando sacaban las ganancias para posteriormente reinvertirlas en el país, lo cual no ocurrió y le costó a la nación 25 billones de pesos. Con estos antecedentes, los analistas ven nefasto su nombramiento. Este es un hombre privatista, muy del lado de las grandes transnacionales. Es un hombre enemigo del accionar público. Carrasquilla, de 56 años, fue gerente técnico del Banco de la República, investigador del BID, pero también es investigado por el escándalo de los Panama Papers, al ser cliente de la firma Monsal Fonseca. También se le atribuye la privatización de Reficar, compañía en la que posteriormente estallaron hechos de corrupción. Igualmente aumentó la edad de pensión, modificó las horas extras, quitó la mesada 14. Y tras salir del gobierno con negocios propios, endeudó 117 municipios del país por las altas tasas de interés, que le costó al Estado 500 mil millones de pesos. Sin embargo, es recordado por decir que el salario mínimo en Colombia es un chiste ridículamente alto, que debe ser reducido. Por esto el analista señala que aumentará la brecha social. Eso se traducirá en mayor desigualdad, en bajos índices de desarrollo humano en Colombia. Probablemente hasta le vaya muy bien a los ricos, pero la pobreza aumentará. Recordó que mientras planteaba liquidar la Universidad del Atlántico, refinanciaba el Metro de Medellín.